Durante estas fechas decembrinas se están detectando incrementos en el registro de casos de infartos cerebrales, pues los adultos mayores son descuidados por la familia y no se toman sus medicamentos a tiempo, dijo el director del Hospital General de Mazatlán, Rodolfo Osuna Flores. Un evento vascular cerebral normalmente pasa en personas mayores, personas hipertensas, donde tienes desgraciadamente un hemorragia cerebral o un infarto cerebral. Entonces, a lo que voy es que ahora en diciembre se nos va a incrementar. ¿Por qué? Porque me descuidan mucho a la gente mayor, no le dan la pastillita, o sea, como la gente anda muy ocupada, pues que no te den el medicamento para la presión, que no te den tu medicamento anticoagulante como es la aspirina, o sea, que la alimentación no es la adecuada, o sea, son múltiples los factores, ¿verdad? Entonces, y es muy notorio, siempre en el mes de diciembre, la segunda quincena nos incrementan ese tipo de casos. Ahorita estamos entre dos por semana, yo creo. Señaló que ese tipo de padecimientos suelen incrementarse durante las fechas, donde se registran celebraciones, como las decembrinas e incluso en carnaval. Entonces, es común y vemos ese incremento, en los días vacacionales nos incrementa mucho el ingreso de adulto mayor. Ante esos casos, el director de ese nosocomio exhorta a las familias que cuidan a adultos mayores a no permitir que sus tratamientos sean suspendidos, a fin de evitar los riesgos en la salud de los pacientes hipertensos. Con imágenes y edición de Andrés Viera, reportó para las Noticias TVP, Verónica Redondo.